Les presento un video que a mi criterio es uno de los mejores grabados. Es aplicable en estos tiempos de pandemia. Y el conocimiento previo de topografía toráxica, de los reparos anatómicos y utilizando las herramientas semiológicas como inspección, palpación, percusión y auscultación nos va a servir para integrar y reforzar la información vertida en las clases teóricas. Mi recomendación es que la revisen las veces que sean necesarias. Para el mejor aprovechamiento. Gracias. La maniobra para contar costillas y espacios intercostales comienza con el reconocimiento del ángulo de Lewis que es aquel formado por el mango y el cuerpo del esternón. Identificamos el hueco supraesternal y recorriendo con los dedos la superficie anterior del esternón vamos a poder individualizar esa saliencia que corresponde al ángulo de Lewis y a donde se va a ir a insertar la segunda costilla. Esto ocurre en la mayoría de los casos, pero hay pacientes como en este caso en donde el esternón es absolutamente plano y no se identifica el ángulo de Lewis. En este caso buscamos la inserción external de la clavícula por debajo, inmediatamente por debajo de la misma se inserta la primera costilla y de la manera de, tomando, haciendo con los dedos de la mano como una pinza vamos recorriendo el segundo espacio intercostal, el tercer espacio intercostal, el cuarto espacio intercostal, el quinto espacio intercostal y así sucesivamente. Como ustedes habrán podido observar en la maniobra, uno se va deslizando hacia afuera porque si siguiera la región paraesternal, se juntan tanto los cartílagos costales que sería imposible identificar los espacios intercostales. Ustedes han visto, por ejemplo, que el quinto espacio intercostal corresponde a la línea mamilar. ¿Por qué es útil identificar los espacios intercostales? Porque nos permite referir con precisión el límite superior del hígado cuando hacemos la maniobra de percusión. Por ejemplo, el límite superior del hígado puede estar descendido o rechazado por neumotórax, por enfisema pulmonar. También es útil para determinar en el dorso y por delante la altura de un derrame pleural y de esa manera poder prejuzgar acerca de la magnitud del mismo. En relación a la inspección del tórax, además de las alteraciones de índole general como puede ser la fase del paciente, la cianosis, la circulación colateral, el estado nutricional, es útil observar en lo que llamamos tórax estático, es decir, la conformación torácica. En este sentido, ustedes saben que en medicina lo más frecuente es el aumento del diámetro antero posterior del tórax, que se observa en el enfisema y que da origen al llamado tórax entonel. También la inspección, y después va a ser corroborado por la palpación, nos permite evaluar la presencia de ginecomastia y con la palpación diferenciarla de la lipomastia, porque la ginecomastia puede tener valor como expresión de hiperprolactinemia o en síndromes paraneoplásicos en donde el tumor, por ejemplo, el tumor pulmonar de células pequeñas es capaz de provocar la liberación de sustancias hormonosímiles que aumentan el tamaño de la mama. En la inspección del tórax, también evaluamos lo que llamamos tórax dinámico, que se refiere a la frecuencia respiratoria, a la regularidad y a la amplitud de la respiración. Claro, si uno le dice al paciente que va a contar cuántas respiraciones por minuto tiene, seguramente este va a modificar su frecuencia respiratoria. Por lo tanto, sabiendo que el hombre tiene respiración costo-abdominal, como en este caso, respire hondo, por favor. Otra vez. La mujer tiene respiración costal superior y el chico abdominal, pero decía, para contar la frecuencia respiratoria y mirando el abdomen, en el caso del hombre o la región superior del tórax en la mujer, y haciendo tan maniobra como puede ser tomar el pulso o simular tomar el pulso, uno puede determinar, en el minuto, qué frecuencia respiratoria tiene el paciente. Hablamos de taquimnea cuando aumenta la frecuencia respiratoria. En el asma bronquial, otra alteración del tórax dinámico muy característico es la bradimnea expiratoria, caracterizada por una inspiración rápida y una expiración prolongada secundaria al atrapamiento del aire. El tórax dinámico también permite evaluar, como está graficado en el texto, los movimientos respiratorios anormales. Me refiero a la respiración de Jane Stock, a la respiración acidótica de Kumaul, y a la respiración de Biot, que tienen indiscutible significado clínico para el diagnóstico. La palpación permite la exploración de puntos dolorosos en la pared del tórax, como es el caso de la enfermedad de Tietze o condritis externo-costal, neuralgias intercostales, o fracturas o fisuras de costilla, para las que se utiliza la misma maniobra que la que se utiliza para determinar la elasticidad tóraco-pulmonar. También puede comprobarse enfisema subcutáneo por heridas perforantes de pulmón o rupturas alveolares. Este último se acompaña habitualmente de neumotórax o de enfisema mediastínico. Por palpación se explora también la excursión del pulmón, especialmente de sus vértices y de sus bases. Respire hondo, 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 la elasticidad torácica, hondo, y las vibraciones vocales, transmitidas desde la laringe a través de bronquios permeables hasta la pared torácica y sin interposición de líquido, o aire, entre la mano del explorador y el pulmón, que no sean las estructuras anatómicas normales de la pared. Diga 33. Otra vez. Otra vez. Cada vez que apoyo la mano. 33. 33. 33. 33. La percusión. Con esta técnica se explora la sonoridad pulmonar y la excursión diafragmática. Con la percusión dígito-digital se logra la vibración de 4 centímetros de parémquima pulmonar para un espesor de la pared torácica calculado en 2 centímetros. Por esta razón, la obesidad y el adelgazamiento por un lado, y la topografía de la lesión que se trata de identificar por el otro, condicionan los hallazgos físicos. El orden de la percusión es el siguiente. Se comienza con los campos de Kroenig que corresponden a los vértices pulmonares, y que son sonoros. Se sigue por detrás en ambas playas pulmonares hasta llegar a la matidez donde se encuentra el diafragma. Posteriormente en regiones laterales y anteriores del tórax. Y siempre con la técnica dígito-digital. Para que ustedes aprecien y correlacionen con el texto lo que es matidez, sonoridad y timpanismo, sonoridad normal y timpanismo, yo le voy a pedir al paciente que se acueste. Boca arriba, por favor. Y voy a percutir el tórax por delante a nivel del tercero o cuarto espacio intercostal. Es bueno percutir en los espacios intercostales justamente para disminuir ese espesor de dos centímetros que el individuo de contextura normal se consideran corresponden a la pared y no a la vibración del parénquima pulmonar. Posteriormente voy a percutir sobre la cara anterior del hígado para que puedan apreciar matidez. Y finalmente a la izquierda, el espacio de traube que corresponde a la cámara gástrica llena de aire donde van a poder apreciar el timpanismo. Comienzo entonces con lo que es sonoridad pulmonar normal. Vean la diferencia con un área de matidez. Lo hacemos los dos. Y con otra de timpanismo. Matidez, timpanismo, sonoridad pulmonar normal. Tal vez en este caso el timpanismo es lo que no se ha apreciado con tanta claridad probablemente porque el paciente está en ayunas y la cantidad de aire en el estómago es claramente menor. Vamos ahora a percutir por detrás para que ustedes vean cómo se llega, se percibe la sonoridad pulmonar normal y se llega a la altura de los diafragmas donde de sonoridad se pasa matidez. Posteriormente le voy a pedir al paciente que respire hondo y retenga el aire y si la zona que era mate se vuelve sonora quiere decir que esa base diafragmática ha excursionado, ha descendido y se ha expandido el parénquima pulmonar. Comenzamos. Hemos cambiado a matidez. Respire hondo y tenga el aire adentro. Lo más hondo que pueda. Era matidez. Se ha vuelto sonoro. Largue todo el aire. El aire que quede afuera vuelve a ser mate. Subo. Acá vuelvo a encontrar la sonoridad. Quiere decir que el diafragma derecho en este caso ha excursionado perfectamente descendiendo en inspiración y ascendiendo en expiración. Por otra parte, otra maniobra fundamental que nos va a permitir diferenciar una zona de matidez por condensación pulmonar de una zona de matidez por derrame pleural es la percusión de la columna que normalmente es sonora. Cambió a matidez a la altura de los diafragmas. En el síndrome de condensación pulmonar la columna persiste sonora, en el derrame pleural la columna se torna mate. Es bueno aclarar que la determinación de matidez o de sonoridad que obtenemos con la percusión no solamente depende de lo que escuchamos, sino también de la percepción táctil. Y esto sin duda se logra con la práctica. Entre los hallazgos anormales, recuerden que podemos observar matidez en síndromes de condensación o en casos de derrame pleural. Submatidez en condensaciones pericavitarias o alejadas de la pared torácica. Matidez suspendida, es decir, matidez entre dos zonas de sonoridad normal, por ejemplo en el derrame intercisural, y timpanismo e hipersonoridad en el enfisema pulmonar, en el asma bronquial, en el neumotórax y en cavitaciones sin condensaciones perilesionales. La ocultación pulmonar puede realizarse en forma mediata, colocando el oído del explorador sobre la superficie del tórax del paciente a través de una pañoleta o mediante el uso del estetoscopio biauricular. Respire hondo. Respire hondo. Hoy en día es mucho más frecuente el uso del estetoscopio, en donde la parte auditiva tiene la forma adaptable al conducto auditivo externo, es decir, con inclinación hacia adelante. Entonces, colocado correctamente el estetoscopio y cerciorándonos a través de pequeños golpecitos sobre la membrana que la audición es correcta, de la misma manera uno apoyando el estetoscopio sobre la superficie del tórax le pide al paciente que respire profundamente. Respire hondo. La sistemática de la ocultación pulmonar es igual a la de la palpación y la percusión. Es decir, se debe ocultar el tórax por delante en las regiones laterales, incluso en la región axilar y el tórax por detrás. Para examinar la axila, se le pide al paciente que eleve el brazo y ponga la mano sobre su cabeza, despejándose así el hueco axilar y pidiendo una vez más que respire hondo. Esto es muy importante porque hay patología pulmonar que no es abordada ni por delante ni por detrás y si en cambio puede encontrarse las características semiológicas de un síndrome de condensación ocultando a nivel de la axila. Nos vamos a referir ahora a los ruidos respiratorios normales. Y en este sentido es bueno saber que en condiciones normales hay tres ruidos respiratorios claramente diferenciables. Uno, el primero es la respiración laringotraqueal. El segundo, que está sobre, obviamente, sobre la laringe y la tráquea. El segundo es la respiración o murmullo broncovesicular en la zona de bifurcación de los grandes bronquios y en el resto de la superficie torácica el murmullo vesicular provocado por la distensión de los alvéolos con la entrada del aire. Muchas veces los alumnos preguntan no hemos auscultado un soplo brónquico. Entonces hay algo, es muy sencillo de auscultar acudiendo a un ruido respiratorio normal que es justamente la respiración laringotraqueal. Este mismo sonido emitido por el pase del aire a través de la laringe y de la tráquea respiración laringotraqueal ha auscultado en la perifería es lo que se conoce con el nombre de soplo brónquico y que caracteriza las condensaciones pulmonares con luz bronquial permeable es decir, la neumonía. En cambio, si la condensación o consolidación pulmonar está provocada por la obstrucción del bronquio y genera atelectasia no va a haber, obviamente, soplo brónquico porque la respiración laringotraqueal no va a poder transmitirse hacia la perifería justamente por la obstrucción bronquial. Entre los hallazgos normales se ausculta el soplo respiración laringotraqueal. Escuche. La respiración o murmullo broncovesicular. El murmullo vesicular. El murmullo vesicular. También es un hallazgo normal la auscultación de los llamados estertores crepitantes de despegamiento. ¿Qué son? Justamente se observan, por ejemplo, cuando el paciente se despierta al levantarse. Durante la noche los diafragmas han ascendido y hay áreas alveolares de los lóbulos inferiores que han quedado colapsadas. Si uno pide al paciente que respire hondo va a poder ocultar esos estertores de despegamiento que no es más que otra cosa que la recuperación de luces alveolares para la hematosis. Respire hondo. Cuando el paciente ha logrado despegar los alveolos, los estertores, este tipo de estertor crepitante o de despegamiento desaparece, cosa que no ocurre con los estertores crepitantes por ocupación alveolar, ya sea por un transudado en la insuficiencia cardíaca o un exudado en la neumonía, en donde los estertores crepitantes persisten. Los estertores por despegamiento también se ven en pacientes que han sufrido posoperatorios, en donde la herida quirúrgica, ya sea torácica o abdominal, determina una respiración muy superficial. Entonces, hay alveolos que se colapsan y que sólo van a recuperarse cuando uno le pide al paciente que respire profundamente. Distiende los alveolos y aparecen los estertores de despegamiento y una vez recuperados los alveolos, desaparecen. Antes de mencionar las alteraciones de la ocultación pulmonar, queremos destacar los siguientes conceptos. La condensación con bronquio permeable facilita la transmisión del ruido laringotraqueal hasta la periferia del pulmón. Esto es lo típico en el síndrome de condensación. En cambio, la presencia de aire o de agua disminuye la transmisión del ruido laringotraqueal hacia la periferia del pulmón y este es el caso del derrame plural y del neumotórax. Ustedes van a encontrar en el texto una síntesis de los ruidos respiratorios anormales en relación a su origen, a sus causas, a sus características auscultatorias y a su fisiopatología. Hemos hablado del soplo laringotraqueal que es normal. Van a poder escuchar ahora ustedes un soplo brónquico en una paciente con condensación pulmonar neumónica, es decir, con luz bronquial permeable. Entonces, auscultando sobre la periferia del pulmón y contiguo a la zona de la condensación aparece este soplo que se llama así soplo brónquico o tubárico. Simultáneamente van a poder escuchar ruidos especiales que son los extractores crepitantes generados por el exudado inflamatorio ocupando los alveolos pulmonares que solo logran ventilarse parcialmente. Es decir, esto estaría en una etapa intermedia entre lo que es la etapa de comienzo con los extractores crepitantes, la etapa de hepatización en donde solo se oculta el soplo brónquico y la etapa de resolución en que va desapareciendo el soplo brónquico y comienzan nuevamente los extractores crepitantes de ocupación alveolar. Quiero remarcar además que cuando hablamos de soplo cavitario o de soplo anfórico en el caso del neumotórax también nos estamos refiriendo a la misma respiración laringotraqueal transmitida hacia la periferia a través de una cavidad soplo cavernoso cavitario o a través de aire en la pleura neumotórax soplo anfórico. Escuchen. Entre los extractores secos provocados por obstrucción brónquial escucha a continuación las sibilancias y los roncus que son a predominio expiratorio. Se auscultan en bronquitis espasmódicas asma y enfisema pulmonar broncógeno. Otro expector seco característico es el de la obstrucción de la vía aérea alta conocido como estridor laringio. Escúchelo a continuación. En este caso es fundamentalmente inspiratorio. En las enfermedades del interticio pulmonar se auscultan estertores secos tipo velcro que deben diferenciarse de los crepitantes de ocupación alveolar y esto se logra más por la clínica que por la ocultación pulmonar. se ha identificado recientemente en las alveolitis alérgicas y en las interticiopatías el grasnido que es fácil de reconocer y característico de estas situaciones. Es decir, que tiene gran valor diagnóstico y repito, es fácil de identificar porque remeda perfectamente un grasnido. Escúchelo a continuación. Los estertores a burbuja o estertores húmedos indican la presencia de secreciones en los bronquios. se movilizan con la tos y abarcan los dos tiempos de la respiración. Escuche. el frote pleural que también puede ser palpable. Es un ruido seco y áspero localizado y ocultable en los dos tiempos de la respiración. Cuando en las pleuritis se instala el derrame, desaparece el frote por separación de las dos hojas de la pleura. Finalmente, en la ocultación para la exploración física del aparato respiratorio, es importante también ocultar la tos y la voz. Por ejemplo, una de las formas de diferenciar los estertores a burbuja de los estertores crepitantes, sobre todo cuando son a burbuja fina, es sabiendo si se movilizan o no con la tos. Todo aquello que se moviliza con la tos tiene topografía bronquial y lo que no lo hace la ubicación es alveolar. Tosa. Otra vez. Otra vez. De esta manera, vemos si esos estertores mucosos se movilizan como ocurren las bronquitis agudas y crónicas. Finalmente, la ocultación de la voz nos permite reconocer una vez más si frente a una condensación pulmonar estamos en presencia de una condensación con lumbar bronquial permeable que amplifica la resonancia vocal y eso se llama pectoriloquia y si lo hace en secreto o en forma cuchicheada se denomina pectoriloquia o áfona o si por el contrario no hay transmisión a la periferia de la voz como ocurre por ejemplo en la satelictasia por obstrucción. Diga 33 33 Otra vez 33 Otra vez 33 Otra vez 33 34 42 42 42 43 43